con el lanzamiento de libra cuando no lo esperaban los fans la decisión de hacerlo así tiene que ver con que fue un año particular en todos los sentidos se podría decir claramente fue un año particular y en esa particularidad en lo personal y en lo profesional mío que rever también la manera en la cual terminar este disco es un disco que empezó en argentina se fue para eeuu trabajé mucho allí de pronto me sale la oportunidad de venirme a españa por la serie y terminé haciendo todo el final del disco acá en españa y con toda esta situación de por medio entonces una vez que logré por fin terminarlo entre tanta movida fue como pero hay una cosa que voy a esperar esto se saca así el caso de ladrón servo lo mismo a la directora cuando hice la propuesta de la idea que tenía para este clip a todo mi equipo al equipo de caso y propuse esto que este mini guión que me había hecho de la de la idea todo el mundo me miró y me dijo pero dirigilo vos y lo tenés clarísimo no no bueno ponemos a alguien así que yo no 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 o sea anímate si de alguna manera siempre lo haces en los otros clips bueno hacerlo este pero al 100 la prensa española te fotografió te firmó con david el director de sky rojo y queremos saber qué pasa y también capaz que él te asesoró no sabemos si si él y yo mis otros directores obviamente le preguntaba a los que sabían y me han ayudado mucho david incluido que es un gran amigo nos queremos mucho llevamos muy bien es lo más es un genio y estrenó una peli muy increíble ahora hace poco que llamando matarás david es un gran amigo quiere decir que no son novio no son pareja no son algo más que manía que manía que manía la de la sociedad de ver dos personas normal pasándola bien y ya casarlos tener cuatro hijos todas estas cuestiones no 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 amigos amigos no un poco si vos sabes que sí porque el titular es el nuevo novio me pero me muero una vez que estoy soltera ya me encajan otro novio escucha una cosa uno no puede estar en paz olvidate no somos amigos somos compañeros él es lo más por supuesto que nos queremos mucho no voy a ocultar ninguna es una estupidez pero pero es así vivimos en nuestro momento actual con mucho cariño pero somos personas que estamos libres yo vengo de una relación que fue muy hermosa y que llevó sus años también entonces estoy como en una sintonía muy conectada conmigo misma y todo lo que venga de afuera todos los demás son algo que me hace bien los amigos las personas con las que no pueda relacionarse afectivamente sé que estoy en ese momento no tengo novio ni lo tendré por el momento porque ni lo tendré quién sabe por el momento no por el momento estoy haciéndome cargo realmente de un momento muy lindo personal mío sola y eso es despiola y con mucho respeto a mi relación anterior y a la gente que conozco acá ahora y que me puedo llevar bien y que puedo tener relaciones bonitas y vivir cosas bonitas se volvió a llevar al congreso la ley de la interrupción de embarazo que bueno que vos fuiste una de las pioneras en pelear porque esto sea ley qué pensás que va a pasar este año yo creo que será ley lo que te digo yo creo que será ley creo que es algo está tan se ha instalado tanto la necesidad o de por lo menos el mensaje público de la necesidad de esta ley que creo que esta vez no sería muy extraño que esto no suceda que esto no sea ley sería muy extraño éticamente moralmente socialmente si tuviera que describir a sky rojo en una palabra sería frenética estás en españa filmando una serie maravillosa sky rojo para netflix y bueno en un contexto muy particular un contexto de pandemia donde vos contaste que también estuviste con la enfermedad como es la grabación y cómo la pasaste vos con este virus bueno la los rodajes hay mucho protocolo mucho al punto que que entiendo las producciones que todavía no han podido volver al ruedo porque de verdad que llevar estos protocolos no sólo que caro sino que que llevamos de verdad es una tarea ardua es cambiar la forma de todo de relacionarnos de trabajar de hasta agarrar las cosas en un set que es algo tan cotidiano para todos así que volver al rodaje después de la pandemia ha sido como duro en el sentido que todos tuvimos que como que acostumbrarnos a esta como le han llamado la nueva normalidad y en el medio de esa situación me tocó pasar el COVID a mí y a otros compañeros también yo paré de rodar dos semanas enteras hasta hasta dar negativo y tuve aislada en casa tuve una primera semana jodida un poco ahí como estos bajones un poco de que se te va el olfato el gusto la fiebre tuve como unos primeros días ahí complicados pero no me puedo quejar al lado un montón de otra gente que de verdad la pasa mal o que la tienen que ingresar o básicamente la gente que ha perdido la vida por esto así que tuviste miedo por eso me gusta sí claro te da es una sensación rarísima la de tener un virus que nadie sabe qué es que nadie sabe cómo tratarlo en realidad de que estamos todos a la espera de una vacuna y mientras tanto vos sentís lo sentís al bicho todos ahí en infobae un beso enorme gracias por la noticia